Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a hacer un montón de cosas, aunque para vosotros va a pasar minutillos y para mí van a pasar bastantes más minutos porque tengo que hacer misiones y voy a ir haciendo cortes porque si no este vídeo podría durar como media hora, chaval. Así que voy a intentar que no sea muy largo porque me quiero ir a jugar al Genshin Impact. Entonces, dejad muchos likes, ¿vale? Porque voy a hacer lo siguiente, atentos todos. Vamos a ver. A ver, vamos a hacer. Lucha en equipo, gana dos partidas seguidas. Ya tengo una ganada, ¿vale? Y me he salido de la partida, lo he dejado ahí preparado para ganar una más. Luego, derrota a 17 personas en las Islas del Cielo, que lo voy a hacer todo junto. Quiero ganar en este mapa. Luego tenemos... Bueno, esa de ahí no, me olvido de ella. Bueno, vamos a conseguir seguramente una cajita nueva. Así que vamos a tener la oportunidad de ganar o esta arma de aquí o esta arma de aquí, que son las que yo quiero, son las skins que yo quiero, ¿vale? Son las que me gustaría a mí conseguir. Bien. También vamos a conseguir lo siguiente. Atentos. Vamos a conseguir matar 55 personas con el Ruflo. ¿Este cómo se llame? ¿Cómo se llama? Rudolf. Ah, vale, que es el reno de Papá Noel. Perfecto. Pues vamos a intentar ganar gente con esta arma. Y también completar la de gana tres partidas con armas legendarias. Esas dos las vamos a conseguir. ¿Qué ocurre cuando consigamos esas dos? Muy sencillo. Atentos. Que tendremos la de completa cuatro desafíos de élite. Ahí lo pone. Para abrir una caja más de estas. Así que hoy vamos a abrir una caja de estas y una caja morada. Así que, bueno, dadle muchos likes, chicos. Que es muy importante, macho. A ver, equipo. Vale, pues nos vamos a ir directamente a las islas del cielo. Y la gente puede decir, ¿cuántas partidas tienes ganadas? Tengo una solo. Tengo que ganar dos seguidas. Dos partidas seguidas. ¿El truco cuál es? Lo he explicado muchas veces, chicos. Tenéis que quitar los objetos. O sea, tenéis que poner solo armas legendarias, como dice el nombre. Eso es muy fácil. Pero hay mucha gente que dice, Enrique, es que yo pongo armas legendarias y no me funciona. Por supuesto que no. Porque tienes que quitar los módulos también. Los módulos de las armas, el efecto de los módulos, quítaselo. Porque si no se lo quitas, automáticamente no lo vas a hacer. Y vas a pensar que está bugueado. Es decir, porque este juego... Mirad, este es una kill. Porque este juego, chicos, tiene algo malo. Y es que los módulos... Bueno, algo malo no. A ver, es algo muy bueno. Los módulos ayudan un montón. El caso es que los módulos lo que hacen es lo siguiente. Y es que como tienen efectos, por ejemplo, pueden lanzar una bomba. No es coña. Pueden hacer cosas malas. Entonces, claro, al tener un efecto, si tú matas con ese efecto, ya no te cuenta cómo arma legendaria. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Por lo tanto, bueno, no podéis matar... Es que es muy sencillo, chicos. Mira, hay módulos que dicen lo siguiente. O sea, cuando tú cargas el arma, suelta un cargador que explota. Si tú matas a alguien con ese cargador, ya está. Se acabó la partida. O sea, ya no vas a matar a nadie con... Ya es imposible. O sea, ya no funciona así. ¿Me entendéis a lo que me refiero? O sea, es algo que no se puede, chicos. Por lo tanto, evidentemente, quitar los módulos que hagan estas cosas, estos efectos raros. Porque si no, no vais a poder nada. Luego, tampoco utilicéis objetos. Esto es algo obvio. Ni mascotas, por supuesto. Entonces, claro, solo con eso ya estaría. Vale, lo que yo no sé es una cosa, chicos. ¿Veis? Las armas que yo estoy utilizando ahora mismo, yo les he quitado los efectos. O sea, la principal, esta arma de aquí y la otra no tienen efectos. Se los he quitado a posta para poder matar tranquilamente sin que me destruyan. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Sin que rompa la partida, cague. Porque yo quiero pasarme la misión. Así que bueno, vamos a darle cañita. De momento vamos ganando. Vamos ganando por poquito, ¿eh? No pensé que vamos ganando por muchísimo. O sea, esta partida está bastante igualada. Es una cagada, pero es así. O sea, increíble, bacho. Vamos aquí. Es que, de verdad, mira, yo al principio, chicos, hace tiempo, cuando jugaba y no conseguía la misión, la de ganar tres veces seguidas, yo pensaba que estaba bugueado, tío, os lo juro. Pero claro, que no, que no, que no, que son los módulos, tío, que matan con los efectos y la cagas. Venga, vamos a hacer un pequeño corte, chicos, y si ganamos, pues nada, victoria. Vale, pues ya tenemos la misión. Lucha en equipo, ganas dos veces seguidas, la tenemos completada. Ahora solo tendría que ganar una tercera vez en este mismo mapa, por ejemplo. Vamos a hacerlo en este mismo mapa, chicos, porque en este mapa tengo todavía la misión activada de matar a 17 personas. Todavía no la he matado, así que simplemente ahora ya solo tenemos que matar a 17 personas y ya está, y ganar una vez más. Si hago eso, ya estaría, sin más. Así que, chicos, desadme muchísima suerte porque ahora sí que ya se viene la partida importante. Ahora ya esto es cuestión de importancia, que hay que tener muchísimo cuidado. Y otra cosa muy importante, chicos, de esta misión. Si, por ejemplo, ahora mismo, que yo estoy jugando, ¿veis? Yo estoy jugando. Si ahora mismo perdemos, como está clarísimo que va a ocurrir, porque este videojuego no tiene lo que tenía antiguamente, que es que el matchmaking es aleatorio, en plan, te pueden poner a tres pros y a cinco malos. A un pro y a tres pros. O sea, que no es aleatorio. Por ejemplo, ahora han puesto los equipos para que perdamos nosotros. Lo han redistribuido y han dicho, vale, esta gente ha ganado antes, fuera, ya no van a ganar más veces. Y ahora han puesto el pro en la otra del equipo, para que ese pro haga de compensación por haber perdido la otra partida. Y así la gente que ha perdido se siente bien, porque dice, ay, bueno, vale, hemos perdido, ay, pero ahora vamos ganando. Y todo el mundo está feliz. Y el juego es el juego de los teletubbies. Así es como funciona. Muchas veces, quiero decir, no digo siempre, ¿vale? No es un matchmaking súper preciso, ¿vale? Esto no es inteligencia artificial. O sea, más quisieran, ¿me entendéis? O sea, esto simplemente es... A veces ocurren estas cosas que estoy diciendo yo. Igualmente podemos remontar, ¿eh? Pero no es tan sencillo. Ahora mismo estoy hablando aquí, intentando... Mira, este chaval de aquí, este niño de aquí, yo creo que lo conozco. Porque siempre están mis partidas, no sé por qué. Pero igual vivimos en el mismo sitio, en el mismo servidor. Y nos meten juntos. Bien. Pues el chaval juega muy bien. Pero claro, ahora hay otro chaval aquí en otro equipo que también juega muy bien. Entonces nos pueden reventar 100%. Entonces, claro, se compensa, o sea, está compensado. Si el juego está hecho aposta, o sea... Y es lo que pasa, chicos. A mí me gustaba más el matchmaking antiguamente. Pero bueno, vale, no pasa nada. O sea, me conformo. Mira, total, va a sacar el juego en PC. O sea, que solo con salir en PC ya estoy contento con esta compañía. Os lo juro, eh, chicos. No es coña, eh. Solo con que vaya a salir el juego en PC, literalmente yo os juro que ya estoy contento. Os lo juro, eh. No puedo pensar en otra cosa. O sea, estoy contento. Ya pueden hacer lo que les dé la gana. ¿En NFTs? Bueno, NFTs ahora, en la tienda de subastas. Ahora 5.000 objetos. Y si no te los compras, ya no lo tienes. Porque solo hay 5.000 objetos en todo el mundo de esa arma. Dios, qué cojones. Son increíbles esta gente, eh. O sea, ¿cómo han tardado tanto en crear eso? O sea, esa idea es una idea que le tienen que haber tenido hace muchísimo tiempo, tío. Les pega muchísimo a este juego. Entonces, bueno. No, todo lo que hagan ya me da igual. O sea, lo van a sacar en PC, tío. Por mí como si... Como si venden armas a 120 euros. No las voy a comprar totalmente, así que da igual lo que hagan. Nadie las va a comprar. Vale, tenemos lo de matar a 17 personas en una sola partida, chicos. Pero ahora viene una cosa muy importante. ¿Realmente podemos remontar? Si podemos remontar, me quedo en la partida. Si no, me tendré que salir. Porque si no me salgo, chicos, no funciona. No se me explico. Si no salimos ahora mismo de la partida, ya no funciona lo de ganar 3 veces seguidas. ¿Entendéis? Mira, ya no ganamos. Entonces, yo me tengo que salir de la partida porque si te sales no cuenta. Entonces, ahora te metes en esta, por ejemplo, en otra cualquiera y tienes que ganar. Si ganas, te cuenta. Ya está. Eso es así de sencillo, chicos. Tampoco hay mucho más misterio. ¿Veis? Yo ahora tendría que meterme aquí y tener un poquito de suerte. Bueno, sí, hemos tenido suerte. Vamos, empate. No está mal. Y tengo que ganar solo con legendarias. Bueno, pues lo intentamos, chicos. Sin más. Bueno, aquí hay un chaval con la televisión. Ya no vamos a conseguirlo. Pues muy bien. O sea, así de fácil. Así de sencillo, chicos. O sea, vamos perdiendo. Sin más. Hay un chaval que tiene la televisión. Y claro, un chaval con la televisión desde esa zona que está todo el rato spameando a través de la pared para matar a la gente así con el rotura de muro. Pues evidentemente no vamos a ganar. Porque el chaval ese no es tonto. Ya tenemos a un listo del pueblo. Si lo has visto del pueblo, también existe en este videojuego, chicos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con todos en general. Que este juego está lleno de moscas, de listos del pueblo. O sea, ahí... ¡Buah! Es que flipado, ¿sabes? Si tiene este juego cosas. A ver. Vamos a este. Perfecto. No, a esta tampoco la remontamos. Ya te lo digo yo. Que esta tampoco la vamos a remontar. Oye, una pregunta. ¿Yo he matado gente con esta arma? Es decir, me ponía que tenía que matar tres personas más. Pero ya lo he hecho, ¿no, chico? Esta también es legendaria, ¿no? Sí. Lo único malo es que no sé si esta tiene los efectos de los módulos. No voy a arriesgarme. Voy a utilizar solo las armas que sé que le he quitado los módulos. ¿Vale? Que serían esta de aquí. Que le he quitado los módulos. Y alguna otra más. Porque es que si no le quito los módulos, tío... Literalmente palmamos. Quedan menos de un minuto. Vamos perdiendo por tres. Esto ya creo que es imposible de remontar. No por nada, sino porque es que es imposible. O sea, literalmente es complicadísimo remontar aquí. Porque esta gente sabe jugar demasiado bien, ¿veis? Con sus mierdas de armas. Y además no solo eso, chicos. Sino que esta gente no está haciendo el reto de matar con legendarias. Están utilizando míticas. Claro, no te jode. Si yo utilizo las mías míticas, tochas... Claro, entonces también podríamos ganar. ¿Me entendéis? Tenemos la oportunidad de ganar. ¿Me entendéis a lo que me refiero, chicos? Es así, tío. Pero bueno, mejor. Así veis todo el proceso de lo complicado que es hacer esta misión... Cuando no tienes suerte o cuando el matchmaking es una basura. ¿Me entendéis? Quedan unos 20 segundos, chicos. Si en 20 segundos no lo hemos remontado... Que yo creo que podría ser. Quedan dos kills para remontar. Vale. Qué va, qué va. Qué va. Me tengo que salir de la partida. No remontamos. Quedan segundos, chicos. Y así todo el rato. Esto que estáis viendo en pantalla es lo que hay que hacer todo el rato hasta conseguir meterte en una partida en la que ganes. En la que tengas suerte y puedas llegar a ganar. Que nunca es esto. O sea, nunca ocurre. O sea, yo llevo jugando este juego años y desde que cambiaron el matchmaking, ¿veis? Te metes en partida donde vas perdiendo. ¿Por qué? Porque creo que este juego tiene modo espejo. O sea, tiene modo espejo. No sabéis lo que es eso. Yo tampoco lo entendí hace mucho tiempo, pero yo lo entendí en su momento. Es una cosa muy complicada de explicar, chicos. Básicamente. Básicamente, es que no sé cómo explicarlo. Y no sé tampoco si es eso o no, ¿vale? Pero no os da la casualidad de que siempre que os metéis y os saléis de las partidas y vais a otra partida, ¿nunca va ganando la vuestra? O casi nunca. ¿Veis? Ahora vamos en partida otra vez y ahora perderemos. O sea, ¿no tenéis la sensación esa? Es muy sencillo. Básicamente, vosotros siempre sois el equipo azul. O sea, sin más. O sea, entonces, claro, siempre que vayáis perdiendo, la gente se va a salir y siempre va a ser lo mismo. La pesca ella que se muerde la cola. Es una cosa muy extraña que yo entendí hace mucho tiempo, en su momento. Pero igual este juego no lo tiene. Estoy hablando por hablar. Yo me invento las cosas y igual es así, igual no. ¿Entendéis? Igual tenemos un poquito de suerte y remontamos. Como por ejemplo, estoy viendo ahora mismo que podemos llegar a remontar. Bueno, ya he visto una cosa rara por aquí. Espero que no sea un hacker, por Dios. Este niño. Este niño de aquí huele a hacker, ¿eh? Se mueve muy raro, tío. Y hace cosas muy extrañas en la pantalla. Pero bueno, estaría guay ganarle un hacker. Que no sería la primera vez que yo le he ganado a un hacker, ¿eh? O sea, tengo vídeos donde he peleado contra hackers y les he ganado. O sea, pero también es cierto una cosa. Les he ganado por suerte, porque no sabía ni que eran hackers. O sea, y luego me lo dijisteis en los comentarios. Me dijisteis, Enrique, que ese tío era un hacker. Y yo, ah, o sea, no me dan ni cuenta, ¿eh? O sea, lo juro. Hay tantos vídeos en mi canal de tantísimos cosas, tío. Que recuerdo. Mira, ese tío es un hacker. Ese parece un hacker. Se mueve muy raro. Y este, o sea, aquí hace la gente cosas raras. Esperemos que no nos maten y que les dé tiempo, o sea, que nos dé tiempo a nosotros a ganar en dos minutos. Porque nos están remontando de una forma tan absurda que literalmente son hackers. Vale, esta gente es rara, ¿eh? Aquí hay cosas raras. Nadie remonta una partida como esta en tan poco tiempo, chicos. Así que, pues nada, hoy me están tocando los días de los hackers. No sé qué está pasando hoy en día, pero ayer, por ejemplo, o sea, hoy, me metí en una partida, chicos, y salí un hacker en un mapa. Y ya dirá la gente, Enrique, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que llevo jugando este juego muchísimos años y nunca he visto un hacker. Ya de repente veo dos seguidos. O sea, eso es algo, ¿me entendéis a lo que me refiero? Eso es algo raro, chicos. Eso no ocurre tan fácilmente. Será porque yo juego muy poquito. Ya sé que muchos de vosotros habéis encontrado hackers, pero en mi caso no, chicos, porque yo juego muy poquito. Yo solo juego cuando grabo partidas. Ya está. Si no grabo, no lo juego en el juego. Entonces, yo no lo juego fuera de cámaras. No me da tiempo encontrarme hackers. Sé que vosotros sí habréis encontrado algún hacker, tal. Porque si jugáis, por ejemplo, tres horas al día, os da tiempo de sobra de encontrar hackers. A mí no me salen los hackers. No existen para mí. Por lo tanto, se me hace muy extraño encontrar algún hacker por aquí. Se me hace muy extraño, chicos, sin más. Es imposible. Mira, ya no van remontando. Esto es mentira. Pero bueno, voy a hacer cortes ya hasta ganar la partida. Porque si no hago cortes ya, el vídeo se va a poner más largo de lo que debería, chicos. Así que nos vemos en cuanto complete la misión. Vale, chicos. Tenemos también la misión de 55 aquí. Rudolf. Que sería esta arma que estáis viendo en pantalla. Me gusta a mí esta arma, eh. Bastante guapa, tío. Vale, chicos. Al fin vamos a ganar la partida. Ahí estamos. Por muchísima diferencia. Tenemos la misión completada, la de élite. Y tenemos también la otra de élite. Ya son dos de élite. Me quedaría solo los puntos y las victorias, que son facilísimas. Los puntos no tanto, porque da pereza. Pero lo demás es bastante sencillo. Así que, chicos. Vamos a canjear las recompensas, que serían estas de aquí. Las dos diarias. Bien. Y así nos podemos conseguir 250 gemas y 400 monedas en un futuro. Canjeamos las dos recompensas. Vamos a mirar lo que tenemos aquí. Buah. Es bonito, eh. Tener casi todo ya. A punto de conseguir la skin, que es perfecta. El objeto, que le voy a dedicar un vídeo solo para este objeto. Y un vídeo solo para el arma, por supuesto. Dos reviews en un solo pase de élite. Bien. Luego vamos a abrir una cajita, que me toque la Ultima Atom. Por Dios. Y así mañana tenemos un nuevo vídeo. ¡Ten dos! Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nada, no me ha tocado, chicos. Pero bueno, tenemos esto para el próximo pase de batalla. Me parece bien. Vale, pues el farmeo es el farmeo. Mientras sea farmeito, yo estoy contento. Pues nada, chicos. Vamos a ir dejando el vídeo. Tenemos las misiones completadas. ¡Ah, no! ¡Calla, calla, calla! Que tenemos esto, chicos. ¡Mira, hombre! Tenemos esto. Y ahora vamos a abrir una cajita más. A ver. Ojalá me tocaran dos bolitas. Dos de estas. Ojalá dos de estas. Pero eso es imposible. ¿Veis? No funciona así. No funciona con dos bolitas. Funciona con una y punto. O sea, claro, no puede ser. Ojalá. Vale, pues ya tenemos creo que toda la armadura esta. Me faltaría solo una cosa de la armadura. Y ya lo tendríamos todo. ¿Esto qué es? Ah, que también he conseguido otra misión. Vale. Luego, completa dos retos diarios. Hostia, eso no lo he completado. Pero mañana lo completamos. ¿Vale, chicos? Así que poco a poco nos vamos acercando a conseguir la escopeta y la armadura completa. Haremos un vídeo de la escopeta y un vídeo de la armadura completa. Así que, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!